Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Toyota C++ y como dice el título aquí, llega el pequeño y más urbanita eléctrico de la marca japonesa bueno, como sabemos la automotriz nipona Toyota se apunta a la moda de los pequeños automóviles eléctricos para las calles con este curioso modelo biplaza para el mercado japonés y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca de automóviles miran cada vez más a ese segmento de autos compactos asequibles y 100% eléctricos pensados para trayectos cortos en las ciudades y que normalmente van asociados al car sharing bueno, un segmento que promete ganar a un destacado protagonismo en la urbe del futuro con máquinas alejadas del auto urbano que se conoce con recientes ejemplos como el Citroën Amy que bueno, como sabemos el Citroën Amy era un Peugeot también y era también el Mitsubishi Mieb y bueno, y ahora es la automotriz japonesa Toyota que movió las fichas con este pequeño biplaza urbano llamado C-Spot con un estilo bastante similar al Smart Force Shoe pero que sin embargo es más estrecho, corto e incluso ligero que este mismo y posee un tren motriz totalmente eléctrico bueno, se trata de la versión definitiva del Toyota Ultra Compact VEV que la firma automotriz japonesa se reveló el año pasado en el salón del automóvil de Tokio en concreto se habla de un modelo que va a llegar a las ciudades japonesas con una medida de apenas teniendo como largo 2,49 metros y de ancho teniendo 1,29 metros mientras que su peso solo se quedan 670 o 690 kilos dependiendo cual sea la versión estas impresionantes cifras que explican en parte gracias a que paneles que forman su sección exterior están hechas con plástico bueno, para mover a este ligero modelo Toyota instaló un pequeño profulsor eléctrico colocado en la parte posterior que mueve las ruedas posteriores el cual ofrece como potencia 9,2 kilowatts lo que equivale a 12,5 cv y teniendo como par máximo 50 cnm que permiten llevar a este pequeño modelo hasta una velocidad de 60 kilómetros por hora esta fuerza viene de una batería que tiene como capacidad 9,6 kWh que está colocada justo debajo del piso que va a permitir a este vehículo que cuente que tenga como autonomía como autonomía WLTP 150 kilómetros mientras que para cargarlo de nuevo necesita solamente 5 horas con toma de 200 voltios mientras que se quedará en unas 16 horas con 100 voltios bueno, su sección interior como se puede ver será un moderno aunque sin alardes en el que podrían caber solamente dos personas adultas mientras que su maletero va a servir para guardar las compras del día bueno, este vehículo va a llegar únicamente al comercio japonés y va a estar exclusivamente destinado a clientes de flotas al menos por ahora aunque en 2022 está previsto a que llegue también a particulares se va a ofrecer con dos distintas versiones C más PodGrade X y C más PodGrade G que se diferencian únicamente por su equipamiento y que van a llegar al mercado con el precio de 1,65 y 1,71 millones de yenes algo así como algo así como entre 15,000 15,000 15,030 y 15,273 pesos y bueno con esto me despido adiós, comifuera, chao